Mis patriotas, Joe Biden se enfrenta a un maremoto para el 2024. El presidente Joe Biden se enfrenta a un posible maremoto de personas que no quieren que vuelva a postularse para la Casa Blanca en 2024, según una nueva encuesta realizada en nombre de Newsweek. La encuesta encontró que el 58% de los votantes elegibles no cree que Biden deba postularse para presidente en 2024, y el 42% de ellos cita su edad como la razón más importante. Solo el 30% dijo que Biden debería buscar la reelección en dos años y el 12% respondió que no sabía en la encuesta realizada el 5 de diciembre entre 1.500 votantes elegibles. Biden cumplió 80 años el 20 de noviembre y se convirtió en el primer presidente octogenario en funciones. También es el candidato de mayor edad jamás elegido presidente y tendrá 81 años cuando se celebre las próximas elecciones presidenciales. Amigos, su edad no fue la única razón que mencionaron los votantes, pero tuvo una ventaja sustancial sobre otros temas, incluidas las políticas económicas de Biden con un 16%, las fortalezas de otros posibles candidatos demócratas con un 7% y los resultados de mitad de, periodo de 2022 con un 1%. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump anunció formalmente su campaña de 2024 luego de las elecciones, intermedias de noviembre en un movimiento ampliamente esperado. El apoyo al patriota en las futuras primarias republicanas es casi un hecho, ya que es el más representativo de los valores patrióticos del partido republicano. Esto puede incluir aspectos como la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la constitución, el amor a la bandera y el compromiso con el bienestar del país. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Déjame tu comentario al respecto. Bendiciones para todos.